El diagrama que hemos realizado en el video anterior se corresponde con el modelo lógico de datos de nuestra aplicación. Eso significa que el diagrama muestra las relaciones y dependencias que existen entre nuestras tablas claves primarias foráneas y los tipos de relaciones. Pero esto se diferencia de un modelo físico, porque un modelo físico incluye además los tipos de datos que tiene cada columna. Nosotros no vamos a elaborar un modelado físico, sino que vamos a pasar a escribir el script SQL correspondiente a este modelamiento lógico. Para que nuestro script funcione correctamente y se puede ejecutar sin problemas en SQL Server, es necesario que primero definamos nuestras tablas más fuertes, las tablas independientes y luego las tablas que tienen dependencias de las anteriores. Para que de esta forma las claves foráneas que definamos en las tablas dependientes se puedan asociar correctamente con las primeras que han sido creadas. Entonces vamos a partir creando nuestra tabla de usuarios. Luego vamos a crear por ejemplo nuestra tabla de carreras. Esto es porque la tabla de carreras y la tabla de usuarios no tienen claves foráneas dentro de sí. Hay tablas que dependen de estas dos tablas, pero estas particularmente no tienen claves foráneas respecto a otras. Por eso es que partimos desde usuarios y de carreras. Luego lo que haremos será crear la tabla de la malla curricular. Luego la tabla de cursos. Y esto será posible porque la tabla de currículums solamente depende de carreras. Y la de cursos posteriormente será creada también, ya que depende de la malla curricular. Las dos primeras líneas que he escrito aquí son para crear la base de datos y para usarla. Primero creamos aquí la base de datos. La llamaremos base de datos de asistencias. Y luego usamos la base de datos. Esto es importante porque si no usamos esta base de datos y estamos ubicados en otra, las tablas se crearán en la otra base de datos. Y ahora sí, debajo tenemos la creación de nuestra primera tabla, la tabla de usuarios. La sintaxis a seguir es escribir create table, nombre de la tabla y entre paréntesis poner lo que serían cada una de las columnas y su tipo de dato. Dado que el ID es una columna que está representada por un entero, ponemos tipo de dato int y además añadimos identity para que incremente automáticamente con cada nuevo registro que se cree. El 1,1 indica el valor desde el que va a partir el conteo y de cuanto en cuanto va a ir aumentando. SQL Server va a resaltar de azul las palabras reservadas. En este caso como vemos el rol es una palabra reservada, la palabra rol está reservada. Entonces lo que haremos será cambiarle de nombre para poder seguir usando esta columna de rol. En este caso le pondremos rol ID, aunque ciertamente no existirá una tabla de roles por ahora. Luego tenemos la tabla de carreras donde solamente tenemos un ID autoincremental y el nombre. Que se corresponde con una cadena de 25 caracteres como máximo. Luego tenemos una tabla para la malla curricular. Aquí en la malla curricular vamos a crear nuestra primera clave foránea. Según nuestro modelado, la tabla de malla curricular tiene una columna llamada ID de carrera que se va a asociar con la tabla de carreras. Entonces definimos aquí esta columna con el tipo de dato entero y posteriormente vamos a definir la clave foránea. Para crear la clave foránea nosotros podemos escribir FORIN KEY en la misma línea de código. O bien podemos también escribir una coma y declarar la clave foránea aparte. Por ejemplo aquí ponemos FORIN KEY e indicamos de este lado el campo que será convertido en una clave foránea. Y luego indicaremos de este otro lado a qué columna hace referencia en la tabla padre. Entonces, como esta es la columna que será clave foránea, la escribimos de este lado. Y aquí ponemos la tabla y la columna a la que hace referencia. En este caso a la columna ID de la tabla de carreras. Así como nosotros definimos las claves foráneas, también es necesario que indiquemos cuáles son las claves primarias de cada tabla. Por eso es que aquí a la derecha vamos a escribir PRIMARY KEY para indicar cuál es la clave primaria de cada una de nuestras tablas. Nuestra tabla de mallas curriculares tiene un campo llamado START-TAY y cuando lo escribimos aparece resaltado de azul. Esto es porque probablemente es una palabra reservada de SQL Server. Para evitar ello y seguir usando el nombre podemos usar corchetes o bien comillas y de esta manera indicarle explícitamente que esto es el nombre del campo. Usando corchetes podemos usar las palabras reservadas incluso como nombres de columna. He visto ejemplos donde usan la palabra FROM como el nombre de una columna. A pesar que todos sabemos que FROM es una palabra reservada para hacer consultas, SELECT. Luego de definir la malla curricular debemos crear la tabla de cursos. Los cursos tienen una clave foránea con relación a la malla curricular y tienen un nombre y una descripción que en este caso los vamos a expresar como datos de tipo VARCHAR. En nuestra tabla CURSOS ASIGNADOS nosotros tenemos dos claves foráneas, una con relación al curso y otra con relación al periodo académico. Eso significa que aunque tenemos la tabla de cursos creada, todavía no podemos crear esta tabla de cursos asignados porque antes tiene que definirse la tabla de periodos académicos. Entonces vamos a definir ahora la tabla de periodos académicos, la tabla de unidades académicas y luego ya cursos asignados. Aquí tenemos nuestras tres tablas, vamos a asignarle a cada una de ellas su clave primaria que será un entero autoincremental llamado ID y luego vamos a definir cada uno de los campos que presentan. También hay un concepto que es permitir valores nuls sobre los campos o no permitir estos valores. Por defecto cuando no escribimos NOT NULL los campos son declarados como NULL, lo que significa que permiten que los registros que se hagan en esta tabla tengan valores NULL para ese campo. Es decir, por ejemplo, para el periodo académico nosotros queremos que siempre se defina la fecha en que va a iniciar el periodo, por lo tanto explícitamente decimos que este es un campo no nulo. En cambio la fecha de cierre de un periodo puede variar algunos días porque a veces por alguna nueva norma del estado se puede extender la duración de un periodo académico. Entonces este campo como no se conoce desde su inicio con total seguridad se puede dejar indeterminado, entonces no tenemos por qué decirle que es NOT NULL. Cuando no escribimos nada equivale a que escribamos la palabra NULL, lo que significa que este campo se admite valores NULL y pueden quedar por lo tanto vacíos. En este caso nosotros vamos a considerar que es muy importante indicar una etiqueta para cada periodo. Como ejemplos de etiqueta tenemos por ejemplo 2017-1, 2017-2 para los dos periodos académicos que van a existir durante un año. Siguiendo esta misma idea diremos que el nombre de un curso es obligatorio, no tanto como su descripción. Aquí en la malla curricular es importante indicar también alguna denominación y la fecha en la que entra en vigencia. Para las carreras es muy importante también el nombre. Y para los usuarios vamos a exigirles que ingresen la mayoría de sus datos. Será obligatorio su nombre, su apellido y además su email, porque el email será usado en este caso como el nombre de usuario con el que van a acceder al sistema. Esto es para que no tengamos que crear usernames, simplemente vamos a basarnos en el email. Y esto de paso permitirá que se les envíe notificaciones cuando sea necesario. Es necesario también que una unidad académica pertenezca siempre a un periodo académico. Por lo tanto decimos que esta clave foránea siempre va a tener que tener un valor desde el inicio. En el lado izquierdo vemos que para tener cursos asignados es necesario definir el curso, el periodo y el usuario como entidades. Y eso ya lo tenemos, por lo tanto ahora vamos a crear la tabla de cursos asignados que únicamente tiene tres claves foráneas. Aquí tenemos nuestras tres columnas, curso, usuario y periodo. Pero hace falta que definamos también las tres claves foráneas correspondientes. En SQL Server si nosotros presionamos el botón de ejecutar, vamos a hacer que todo el código que esté escrito en el archivo actual se ejecute. Otra opción es que nosotros seleccionemos parte del código y pulsamos ejecutar. En ese caso solamente lo seleccionado se va a ejecutar. Entonces vamos a crear primero nuestra base de datos y a usarla. Si seleccionamos por ejemplo las dos primeras líneas obtenemos un error y es porque la manera en que se ejecutan los comandos en SQL Server es a través de bloques de código. Si nosotros queremos que finalice primero el anterior y luego continúe el que sigue, podemos hacer uso de la palabra go, que equivaldría de cierta forma al punto y coma de una base de datos en MySQL. Principalmente se usa con estos dos comandos para los que son de crear tabla, no es necesario que estemos escribiendo constantemente la palabra go. Entonces ahora ejecutamos y tenemos nuestra base de datos creada. Vamos a empezar creando a nuestros usuarios. Y ya se creó ahora nuestras carreras, las malles curriculares, los cursos, los periodos académicos, las unidades, los cursos asignados. En este caso ocurrió un problema de sintaxis porque olvidamos poner de este lado la coma. Si no recordamos que tablas ya se crearon, podemos nosotros ver justamente esa información yendo a View, Object Explorer. Y aquí nosotros vamos a poder actualizar y ver nuestra base de datos creada con sus tablas correspondientes. La última al parecer fue la de Maya Curricular, con cursos. Y ahora sí vienen los periodos, las unidades, cursos asignados. Cuando las tablas no se vean correctamente también las podemos actualizar. Ahora sí, antes de crear nuestra tabla principal, que son las asistencias y los detalles de asistencias, vamos a crear primero las áreas y los salones de clase, para que por último tengamos nuestras dos tablas más importantes y también esta última que creamos para lo que son reportes instantáneos. Usando Control-R podemos ocultar la consola inferior que nos muestra los mensajes de haber ejecutado correctamente. Tenemos ahora sí lo que serían las áreas y los salones de clases asociados a cada área. Ejecutamos de momento estas dos nuevas tablas. Y ahora sí tenemos nuestra tabla de asistencias. Recordemos que cuando tenemos una columna que tiene como nombre justamente un tipo de dato, también tenemos que usar los corchetes. En este caso nosotros estamos exigiendo que para registrar una asistencia se indique la hora de ingreso, pero no la hora de salida. Esto es porque la hora de salida, cuando se crea la asistencia, tendrá el valor de NULL. Y ya luego se rellenará este valor. La idea es que cuando el usuario vaya a marcar su asistencia o a marcar su salida, el proceso le resulte tan sencillo como presionar un botón. El sistema deberá por sí tomar en consideración el tiempo en que está ingresando el usuario. Esto no es un campo que lo pueda modificar el usuario, lo asignará el sistema. Y lo único que podrá ingresar el usuario será entonces una observación al finalizar la clase o su tiempo de trabajo. Y nada más, porque se espera que el sistema calcule la unidad lectiva actual, además del ID del usuario cuando él se ha autenticado en el sistema. De esa forma para él simplemente será como presionar un botón y todo el proceso será transparente. Si el usuario nunca marcó su ingreso e intenta marcar su salida, el sistema debería advertirle de que para el día de hoy él no marcó su ingreso y que por lo tanto no puede marcar su salida. En cambio, si ya pasó un día y él olvidó marcar su salida, entonces eso aparecería en el reporte para que se le pueda tal vez llamar la atención por haber ingresado pero no haber marcado su salida. Y el sistema no entrará en un periodo de confusión justamente porque la fecha va a saber que ya quedó atrás la asistencia del día de ayer. Ahora sí pasamos entonces a lo que son los detalles de la asistencia. Aquí tenemos nuestra primera clave, nuestra primera relación identificatoria. Vamos a declarar la clave primaria de esta tabla. No tenemos por qué poner que es un entero identity porque identity se pone cuando queremos que la tabla haga un conteo de uno en uno. La tabla de asistencias en este caso es la que hace el conteo. La tabla de detalles de asistencia simplemente toma el valor que ya se le asignó antes. Por lo tanto, este valor de acá será solamente un entero. Esta columna que estamos creando será una clave primaria dentro de la tabla detalles de asistencia. Pero a su vez será una clave foránea con relación a la tabla de asistencias. Aquí vamos a escribir correctamente los nombres de las tablas. Entonces diremos que la columna de asistencia, que es la clave primaria en esta tabla, ASSISTID, será también una clave foránea, con referencia a la tabla de asistencias y su campo ID. Esto sería la definición de una relación identificatoria, que la clave primaria de una tabla es a su vez una clave foránea con relación a otra tabla. Hay que tener cuidado en escribir siempre correctamente las columnas, sobre todo si hacemos el intento de nombrarlas en inglés y no dominamos muy bien en inglés. En el caso del tipo, es para indicar si es una clase teórica o práctica. Aquí pondremos un carácter T de teórica y P de práctica, y por eso es que aquí solamente lo declaramos como char1. Se aconseja el uso de varchar cuando la cantidad de caracteres a ingresar es variable y desconocida. Pero si nosotros tenemos certeza de cuántos caracteres serán, por ejemplo para un código, también podemos usar char. Justamente podemos decir que var hace referencia a variable, mientras que acá es constante, en la gran mayoría de casos, la cantidad de caracteres que se va a ingresar. Entonces se optimiza la escritura y lectura. Luego de terminar de definir las claves foráneas para la tabla de detalles, ahora crearemos nuestra tabla de asistencias por unidad. Es decir, cuántas asistencias en total, cuántas horas de asistencia tiene un docente o un personal administrativo registradas en el sistema en total. Aquí vamos a definir nuestra primera clave primaria compuesta. No podemos poner aquí primary key, porque asumiría que esta es la clave primaria, y repetir primary key aquí daría una confusión. Entonces, tenemos que declarar la clave primaria de este otro lado. Ponemos primary key y entre paréntesis los nombres de las columnas que conformarán la clave primaria. Podemos dejar solamente ahí y tendríamos una clave primaria que se crearía de la misma forma que esta de aquí. Pero en este caso, tendremos dos columnas. Estas son las dos columnas, que a su vez serán claves foráneas, porque tenemos una tabla de unidades académicas y una tabla de usuarios, siendo solamente el campo time aquel que no será ni clave primaria ni foránea, sino un simple atributo de la tabla. Ahora sí vamos a ejecutar nuestras tablas para crear áreas, salones de clase, y si es que una tabla ya existe, entonces no hay problema, nos va a advertir. Simplemente hay que continuar con las tablas que no existan. Por ejemplo, de asistencias, detalles de asistencia, y por último, asistencias totales por unidad. Como ya estamos un poco más familiarizados con nuestro esquema, en el video siguiente vamos a ver cómo crear vistas, procedimientos almacenados y ya finalmente triggers.